Vamos a ir a la crisis Cuídate de lo que se me cuide De ti me cuide, hace mucho Cuídate de lo que se me cuide De ti me quite, hace mucho Yo te lo dije en mi loquita, que no me iba a pechar Que el loquito sentía, yo lo iba a superar Tanto que te querías, me pagaste cómo estás. Pero tú lo que me hiciste, la tira no pa'lcará. Ella me fuiste a escribir y nunca me tiras pa' atrás. Pero ahora esa yo le doyé a ti, no te vuelvo a llamar. Nunca me tiras pa' atrás. Pero ahora esa yo le doy a ti, no te vuelvo a llamar. Cuidado. Yo lo que me pide. Me pide. Hacerme un chocho. Cuidado. Yo lo que me pide. Me pide. Hacerme un chocho. y 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 Ahora que yo soy feliz, tengo mujeres bacanas, siempre llego en la mañana, no me pierdo el fin de semana, ya no me acuerdo sencillo. Para mí, cuídame de lo que se me puede, de ti me puede, de ti me puede, de ti me puede, de ti me puede hacer mucho. Para mí, cuídame de lo que se me puede, de ti me puede hacer mucho.